La gente se da cuenta que la realidad es que simplemente se está sincerando una deuda. Y de hecho, las tasas de interés se desplomaron, los bonos, incluidos los bocones previsionales de proveedores, pasaron a valer sobre la par. Quiere decir que los mercados no se asustaron por esta emisión de deuda, lo vieron como un sinceramiento y entraron muchísimos capitales a la Argentina en todo ese periodo. Y sobre todo volvió mucho dinero de los argentinos que se había ido al exterior. O sea que ese sinceramiento de la deuda no asustó a ningún mercado. Los mercados se empezaron a asustar cuando algunos empezaron a hablar de que la solución del problema de la deuda era dejar de pagar un default o eventualmente abandonar la convertibilidad para que hubiera una fuerte devaluación. y se empezó a hablar de que se podían transformar de dólares a pesos los contratos, con lo cual se producía la solución por vía de la inflación, del problema de la deuda que había sido lo tradicional de Argentina. Y obviamente todo eso lleva a la pérdida de confianza. Pero el tema de la disciplina fiscal, yo creo que el que haya habido indisciplina fiscal hasta el 96, yo no acepto como concepto, porque yo creo que hubo un fenomenal avance en materia de disciplina fiscal comparado con los puntos de partida que eran la década del 80. Y realmente el proceso de privatización ayudó mucho a mejorar la situación fiscal de Argentina porque eliminó las pérdidas enormes que tenían las empresas del Estado. No por el ingreso de capitales o de ingresos de pesos o dólares por la venta de los activos, que esa fue relativamente poco importante y además se aplicó en muchos casos a cancelación de deudas con las provincias o con los jubilados. Si no, porque dejaron de perder dinero y ya no fue necesario que el gobierno se endeudara para financiar esas pérdidas. O sea que hubo un gran avance en materia de consolidación fiscal de la Argentina en ese periodo. López Murphy dice, posiblemente tenga razón, que deberíamos haber hecho más y que deberíamos haber acumulado reservas con superávit fiscal para estar mejor preparados para una política contracíclica. Sí, bueno, eso es fácil, en teoría eso es excelente, pero partíamos de una situación tan desastrosa fiscal que haber por lo menos eliminado los déficits y consolidado la situación fiscal ya era un gran avance. El problema fiscal de Argentina se llama provincias argentinas. O sea, la ley de administración financiera funcionó bien a nivel nacional, a discusión de los presupuestos, pero las provincias argentinas, en varias de ellas, siguió una tendencia al gasto excesivo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Y como la provincia de Buenos Aires no privatizó su banco, en el año 95, casi todas las provincias lo privatizaron. La provincia de Buenos Aires tuvo esa posibilidad de endeudarse con el banco de la provincia y eso fue creando un problema fiscal muy serio. Porque además, ese déficit fiscal de la provincia significó endeudamiento a tasas que eran badlar más 700 puntos básicos, con una barbaridad, era carísimo. Sobre todo cuando la tasa de interés pasiva fuera a subir como había subido. Lamentablemente ya la puja entre Menem y Dualde por la candidatura presidencial del peronismo. Y el hecho de que Dualde tenía la ventaja de que él podía gastar y endeudarse con el banco y las otras provincias no la tenían, lo llevó a Menem a pensar que era una buena idea autorizar a que las provincias se endeudaran con los bancos, no públicos sino privados. En realidad se pudieron endeudar poco con el Banco de la Nación porque Macarone se puso firme y no quería darle mucho dinero a las provincias. Pero se empezaron a endeudar con el resto del sistema bancario. Eso para mí fue el grave problema fiscal que tuvo la Argentina. ¿Se refiere a partir del 97? A partir del 97 y sobre todo en el 98 y 99. Y después un grave error político de la Rúa que fue ponerlo a Cristian Colombo en un lugar de un banquero responsable como era Roque Macarone en el Banco de la Nación hizo que lo que ya no le daban como crédito los bancos privados a las provincias porque ya se daban cuenta que las provincias estaban muy endeudadas y no iban a poder honrar sus deudas se los dio el Banco de la Nación en el año 2000. Con lo cual llegamos al 2001 con una situación de un déficit acumulado de las provincias que era de apenas 20.000 millones de dólares. Parecía poco. Pero esos 20.000 millones de dólares se los debían al sistema bancario. Y a las tasas de interés que se iban conformando en esos meses eran 4.000 millones de dólares de pago de intereses. Imagínense, sobre los 120.000 millones de dólares que tenía la Nación de deuda pagaba 8.000 millones de dólares de intereses interno y externo. O sea, una tasa promedio del 7%. Las provincias sobre 20.000 millones de dólares de deuda pagaban 4.000 millones de dólares de intereses. La factura de interés en el año 2000 sumando provincias y Nación era de 12.000 millones de dólares. Entonces, ese fue un problema fiscal realmente grave. Y para mí ahí estuvo la génesis de la crisis financiera y de la crisis de la compartida. Déjeme, aprovechando que menciona a El Arrúa, entrar en lo que fue su segundo mandato como ministro en el año 2001. Usted llega un poco como bombero. La economía ya estaba en problemas. Había renunciado a Machinéa. López Murphy dura un par de semanas. Usted llega como ministro. Una pregunta un poco con los diarios del lunes. ¿Se evaluó en ese momento o devaluar inmediatamente? No, porque para mí devaluar en ese momento era provocar lo que provocó la devaluación de Duarte del 2002, que para mí fue un desastre mayúsculo. Yo creo que el grueso de los problemas que hoy tenemos en la economía argentina, que se le atribuyen a Kirchner, bueno, tienen que ver con la personalidad de Kirchner y la forma de ser de Kirchner, la forma de ser política, pero su génesis está en la especificación combinada con la extrema devaluación del 2002 y el abandono de todo tipo de reglas que se produjo en el 2002. Ahí nacieron las retenciones. Y las retenciones después, claro, se transforman en un instrumento fenomenal de acumulación de poder político, pero crean una distorsión económica igualmente fenomenal que nos inhibe de aprovechar la mejor oportunidad que hemos tenido en los últimos 100 años para impulsar el crecimiento de la Argentina. Pero yo nunca pensé en que la devaluación era una solución. Sí que debíamos ir a un régimen de flotación o de cesta de monedas, pero lo debíamos hacer en condiciones de que no se produjera una tremenda devaluación. para lo cual era fundamental no tener grandes vencimientos de deuda y de capital en dólares en los próximos años. De ahí que la idea con la que yo llegué fue encontrar una forma de reestructurar la deuda. Pero reestructurar la deuda yo creí que lo íbamos a poder hacer con mecanismos voluntarios. Y ahí me equivoqué porque en realidad ya la pérdida de confianza de Argentina llevaba a que la única forma de lograr una reestructuración de la deuda como la que necesitábamos era con un poco de compulsión. Para lo cual había que armar un plan de reestructuración de deuda que no es un tema sencillo porque apenas se empieza a hablar de esto los mercados se asustan más y se ponen en contra. Mi gran error fue pensar que el Fondo Monetario y el gobierno de Estados Unidos iba a actuar como había actuado prácticamente frente a todas las crisis anteriores. No solo la tequila con nosotros sino la de México, la de Indonesia, la de los países asiáticos, la de Brasil. Yo no me di cuenta que había cambiado o que dentro del Fondo Monetario y dentro del gobierno de los Estados Unidos habían empezado a buscar un conejito de India para decir, bueno, quien se ha endeudado en demasía y los que le han prestado a los que se endeudaron en demasía deben sufrir a través de una gran crisis. No hay que se iba a poner tanto énfasis en la cuestión del riesgo moral pero aplicado a naciones soberanas. Ahí sí me encontré con una sorpresa. Pero yo creo que ahí jugó también el hecho de que el presidente era de la Rúa y no Menem, por ejemplo. porque revisando lo que pasó en el año 2001 yo llego a la conclusión de que no aprovechamos todas las oportunidades que tuvimos para conseguir que el gobierno de los Estados Unidos forzara al fondo a darnos el apoyo que necesitábamos para una salida ordenada de la situación. Sobre todo desaprovechamos una oportunidad que se presentó a fines de octubre principios de noviembre cuando se hizo la Asamblea de Naciones Unidas que ahí de la Rúa consiguió una entrevista de media hora con Bush. Yo descontaba que lo iba a acompañar de la Rúa a esa entrevista y que íbamos a destinar los 30 minutos a convencerlo a Bush que tenía que torcerle el brazo a Keller y a Ann Kruger para que desembolsaran los fondos que tenían que venir y que habían comprometido que vendrían en el año 2001. Pero Keller le mandó una carta por vía por una vía incorrecta por vía de la embajadora de Estados Unidos cuando cualquier carta que el presidente del fondo tendría que le hubiera querido mandar a la presidenta de la nación la tenía que hacer a través mío que era el gobernador frente al fondo y en esa carta lo combinaba de la Rúa a que no le planteara el tema de la relación de Argentina con el fondo a Bush en la entrevista que iba a tener. Cuando de la Rúa me comentó eso porque le había llegado la carta obviamente vía al canciller yo le dije rechazársela o sea decirle que no es la vía que corresponde que no la has leído porque no una carta del presidente del fondo al 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 presidente de Argentina tiene que ir por vía del ministro de Economía y que hable conmigo que Keller hablara conmigo y de la Rúa decidió no como pensó que yo era demasiado prepotente frente a Keller decidió ir con Rodríguez y a Marini a hablar del tema con Bush yo no sé de qué habrán hablado pero obviamente que Bush no movió un dedo para revertir la situación nosotros habíamos tenido negociaciones muy duras con el con el fondo o sea todos los que dicen que el fondo nos manejó a nosotros están absolutamente equivocados en el año por ejemplo 95 nuestras discusiones con el fondo fueron casi a las trompadas y lo único que yo les acepté y me arrepiento de haberles aceptado fue revertir el tema de la rebaja de los aportes patronales jubilatorios que por supuesto apenas salimos del entuerto lo volvimos a rebajar lo que pasa es que el haberlo reinstalado y luego rebajado creó una una instabilidad en esas reglas de juego pero lamentablemente nosotros ahí no tuvimos la fuerza suficiente para utilizar al gobierno de los Estados Unidos en defensa de nuestros intereses nuestros intereses en ese momento claramente era que nos ayudaran a una salida ordenada del problema de crisis financiera y del endeudamiento que teníamos y después podríamos encontrar una forma de la flexibilidad que necesitaba el sistema monetario pero no combinar una crisis financiera con una crisis monetaria y con una crisis de todas las reglas de juego de la economía como finalmente acontecer pero pero por qué se dio cuenta del error que cometió y el fondo también porque y los grandes beneficiarios fueron los los brasileños por por qué ese orden de primero por qué ese orden de primero resolver la situación financiera y luego mirar el problema del tipo de cambio usted señalaba al principio que cuando pensaban en el 91 en la convertibilidad pensaban en la convertibilidad como un régimen permanente pero como que el tipo de cambio el 1 a 1 sí podía variar o sea que una alternativa cuando usted asume en 2001 y dado que se había acumulado la devaluación brasileña la crisis asiática etcétera una alternativa hubiera sido mantener el régimen de convertibilidad a otro tipo de cambio y eso probablemente hubiese contado con un apoyo del fondo sin digamos manteniéndose en un régimen de convertibilidad bueno eso nunca lo hablamos con el fondo pero el fondo había hecho sus cálculos y el fondo había llegado a la conclusión de que la devaluación no resolvía ningún problema agravaba los problemas en Argentina porque en realidad el famoso tema de la pérdida de competitividad de Argentina no era tal teníamos un problema con las importaciones procedentes de Brasil que eso lo teníamos que arreglar en un acuerdo con Brasil obviamente libre comercio con Brasil con una moneda tremendamente devaluada en Brasil sin la posibilidad de aplicar salvaguardas era una situación muy inconveniente y costosa para Argentina pero las exportaciones habían seguido creciendo a pesar de que los precios internacionales estaban en niveles bajísimos y en realidad no se iba a recuperar la economía argentina porque corrigiéramos un poco el tipo de cambio real y desde el punto de vista financiero agravaba toda la crisis financiera porque teníamos una enorme deuda en dólares del sector público y del sector privado y obviamente que eso iba a motorizar propuestas como la especificación y una vez que se decidiera especificar obviamente que la devaluación no iba a ser del 20 o del 30% iba a ser del 200% o iba a multiplicar el precio del dólar por 3 o por 4 como realmente pasó porque si todos los argentinos sentían que tenían en su portafolio 100 mil millones de dólares de repente se entraba que tenían 100 mil millones de pesos y se volcaban a comprar dólares obviamente el precio del dólar no iba a ir al nivel de equilibrio que exigía la balanza comercial o la cuenta corriente sino que se iba a ir a las nubes como después se fue en el 2002 o sea que en realidad para poder pensar en resolver el problema de pérdida de competitividad había primero que resolver el problema de crisis financiera y crisis de la deuda en el cual estábamos metidos el agregarle a la crisis financiera a la crisis de la deuda una crisis monetaria era agravar el problema como realmente se agravó en el año 2002 porque ahora se dice ah no después de la devaluación Argentina creció pero Argentina creció no por la devaluación o si creció por la devaluación fue a costa de un empobrecimiento general de los trabajadores y de los jubilados y de un montón de gente pero creció porque se revirtieron los términos de intercambio porque vino una bonanza global y pudimos vender los productos que antes vendíamos a 120 dólares a tonelada a casi 600 dólares déjeme llevarlo de nuevo al manejo de la crisis del 2000 y 2002 una de las últimas medidas que usted toma el gobierno es la implementación del corralito a los depósitos en el medio de una corrida bancaria apuntando a detenerle y ganar algo de tiempo y una pregunta que me queda picando es tiempo para qué cuáles eran las etapas siguientes no no yo entiendo del plan que usted tenía en caso de cómo seguía la estrategia el 15 de enero lanzábamos el tramo externo de la reestructuración de la deuda habíamos cerrado el 30 de noviembre el mismo día que anunciamos el corralito no lo anunciamos por eso lo anunciamos porque los días anteriores los bancos habían perdido una gran cantidad de depósitos y era insostenible la situación pero nosotros teníamos preparada la oferta de un canje para todo el resto de los bonos que todavía no se habían presentado al préstamo garantizado habíamos logrado que 55 mil millones de dólares de capital se presentaran al préstamo garantizado presentarse al préstamo garantizado significaba que por 3 años no había vencimientos de capital porque se postergaban todos los vencimientos de capital 3 años y que la tasa de interés máxima cualquiera fuera bajaba a 7% por ejemplo la tasa de la deuda de las provincias con los bancos que generaban 4 mil millones de dólares de pagos de interés por parte de las provincias bajó a 7 por 2 a 1.400 o sea hubo ahí una economía de 2.600 millones de dólares año de menores por supuesto a costa de los bancos pero los bancos vieron pero tenían otra alternativa y presentaron sus acreencias con las provincias al préstamo garantizado como además estaba garantizado por el producido del impuesto al cheque que lo iba a recaudar directamente y asignar a ese destino pago de la deuda el banco central sin que entrara el tesoro bueno fue aceptado la propuesta de canje de transformación de deuda y quedaron 44 mil millones de dólares de bonos en el exterior que no se habían presentado a ese canje teníamos la gran suerte de que para los bonos más importantes se habían presentado al préstamo garantizado más del 60% de los bonos en circulación con más del 66% con lo cual teníamos la capacidad de votar por lo que se llamaban las cláusulas de de éxito o de salida consensuada o exit consens que le incluíamos a los nuevos bonos que le ofrecíamos a los bonistas del exterior que iban a hacer a que todos entraran en el cambio aunque bajábamos las tasas de interés al 5% del 8 9 10 12 que estaban los bonos pero se hubieran presentado todos porque los bonistas del exterior primero no tenían que perder capital tenían que bajar la tasa de interés y si no entraban en el canje se quedaban con los bonos viejos pero sin posibilidad de actuar reclamando su cobro precisamente por estas cláusulas que se le ponían a los bonos nuevos bueno y porque teníamos la mayoría estaba todo preparado para terminar la reestructuración ordenada de la deuda con lo cual la factura de interés que había sido de 12.000 millones de dólares en el año 2001 pasaba a ser de 5.000 millones de dólares en el año 2002 como ya había bajado el gasto primario bastante por las medidas que había tomado de la Rúa en el 2000 con Machinéa las que habíamos tomado en el año 2001 incluida la rebaja de salarios y acumulaciones de más de 500 dólares que esa rebaja en el gasto público era de otros 6.000 millones de dólares en realidad era perfectamente posible tener déficit cero en el año 2002 reestructurada la deuda el único problema que ahí sí podría haber tenido una devaluación era el tema de la deuda privada en dólares de la familia y de las empresas ese tema de deuda que hubiese existido con devaluación tendría que haberse atenuado con algún sistema de reprogramación de vencimiento y eventualmente algún subsidio para las familias pero de una forma razonable a lo largo del año 2002 por supuesto en ese contexto la idea que nosotros teníamos era poder reabrir el corralito pero pudiendo desembolsar fondos que todavía estaban pendientes del desembolso del Fondo Monetario Internacional en realidad Kruger nos había dicho que si terminábamos la reestructuración de la deuda y si teníamos el presupuesto aprobado para el año 2002 con déficit cero iban a darnos los 3.000 millones de dólares que nos habían prometido para apoyar la reestructuración de la deuda nos iban a dar los 2.000 millones de dólares o 1.300 millones de dólares que no nos habían desembolsado en el 2003 y yo tenía la expectativa de que todos los desembolsos pendientes del blindaje que eran como otros 2.400 millones de dólares también nos lo pudieran anticipar y eso nos iba a dar un colchón como para poder decir bueno abrimos el corralito por eso habíamos dicho que el corralito era por 90 días esa fue la idea con la cual yo trabajé esto se lo expliqué a los legisladores radicales y a los peronistas el día 19 de diciembre me ayudó Jacob Frenkel que se vino especialmente que nos estaba asesorando y lo entendieron ahora el día no eso no fue el 18 de diciembre el 19 se tenía que reunir la comisión de presupuesto para aprobar el tratamiento de la ley de presupuesto y fue el secretario de Hacienda Valdrich y estuvieron presentes los peronistas estaban los diputados de Acción Pública pero no fueron los radicales porque los radicales en lugar de ir el 19 a apoyar la sanción de la ley de presupuesto para que pudiéramos seguir con la reestructuración ordenada se vinieron al ministerio a entrevistarlos a De la Rúa para pedirle la renuncia a Mía como De la Rúa los recibió conmigo no se animaron a pedirle la renuncia entonces pidieron la renuncia de todo el gabinete eso lo hacía el radicalismo con su presidente en el mismo momento en que los intendentes del Conurbano a instancia de Rucau y quizás del mismo Alconcín como querían sacarse de arriba a todos los manifestantes que estaban frente a la Casa de Gobierno o a la Legislatura de La Plata porque ahí sí estaban tratando las leyes a las que se habían comprometido después de que ganaran mayoría en la legislatura después del 10 de diciembre y que eran condición para seguir consiguiendo financiamiento para el presupuesto claro había manifestación de empleos públicos entonces no tuvieron la mejor idea de organizarlo para que se vinieran a la Plaza de Mayo y bueno y ahí a su vez le pidieron a Adela Rúa que Rucau le pidió personalmente yo estaba que pusiera el estado de sitio Adela Rúa dispuso el estado de sitio y bueno y ahí vino los eventos del 19 de diciembre después el cacerolazo y todo eso pero yo estoy convencido que ese fue un proceso deliberado en el cual estuvo de acuerdo también el radicalismo no solo el peronismo de la provincia de Buenos Aires de forzar la caída del gobierno y que lo que tenían en mente era hacer lo que después hizo Duarte lo que pasa es que ahí se les cruzó los gobernadores del interior que en realidad no estaban ni por la devaluación ni por la especificación y asumió Rodríguez Sá como presidente pero después cuando vieron que Rodríguez Sá nos llevaba adelante el plan que les habían prometido para resolver supuestamente los problemas e implementar el modelo productivo lo sacaron a Rodríguez Sá y lo pusieron al que era la persona que en realidad iba a ser el nuevo presidente porque así lo habían decidido ellos los que habían autorizado todo esto que era Eduardo Duarte déjeme como para ir cerrando dos últimas preguntas de nuestro lado de mi lado una mirada un poco en retrospectiva saber un poco qué fue lo mejor y lo peor que le ha dejado su paso por la función pública bueno lo mejor es que uno desde la función pública si tiene ideas claras y sabe lo que quiere hacer y se dan las circunstancias puede hacer mucho para resolver los problemas y para contribuir al buen gobierno de la Argentina desde el punto de vista negativo obviamente que es es una actividad riesgosa en el sentido personal o sea no es no son todos honores y agradables y cosas agradables después le pueden pasar cosas como la que me pasaron a mí y que son son dolorosas para la familia para mí yo diría que a la gente se la puede convencer cuando la gente ve resultados muy elocuentes y que se relacionan directamente con su nivel de vida pero no es tan fácil convencerla de otros valores muy importantes por ejemplo para mí era muy importante desmontar los mecanismos de corrupción y sobre todo los mecanismos mafiosos y yo encaré una una lucha contra una mafia muy peligrosa que estaba inquistada en el poder de la Argentina no solo en el gobierno de Menem había estado ya inquistada en el gobierno de Alconcini estaba inquistada en la justicia y esa yo diría que la gente en términos generales me apoyó pero la dirigencia política no salvo que le conviniera por posicionamiento partidista y solamente enfrentaron o decidieron trabajar en aras de erradicar este problema después de la muerte después del asesinato de cabeza ¿no? pero yo invertí un gran esfuerzo no solo yo sino mucha gente que estaba en mi equipo en esa en esa lucha que para mí era tan importante como luchar contra contra la inflación pero por ejemplo esa lucha no fue valorada y mucho menos apoyada sobre todo por la dirigencia política y yo diría incluso por por la opinión pública como si apoyaron la lucha contra contra la inflación o sea que hay cosas que son más difíciles que otras en materia de de la gestión pública ahora yo creo que de todas maneras la experiencia argentina debería ayudarnos hacia el futuro y acá quiero hacer una referencia a Brasil y a Argentina hoy y por qué hay expectativas tan favorables respecto de Brasil y hay expectativas tan desfavorables respecto del futuro de Argentina primero que las expectativas son muy favorables respecto de Brasil uno los palpa yendo a Brasil y hablando con los brasileros y viendo la imagen que hay de Brasil y la atención que le prestan a Brasil y la confianza que hay en Brasil de Brasil en el exterior y el papel que está jugando Brasil en todos los ámbitos donde se discuten problemas del mundo la Argentina nadie le presta atención hasta nos utilizan para burlarse de la Argentina por ejemplo el que va a ser presidente del Banco Nacional de Suiza señor Hildebrandt en una participación en Estambul dijo hemos llegado a una situación donde la señora Cristina de Kirchner desde el grupo de los 20 nos va a decir cómo tenemos que manejar las finanzas en Suiza y en el mundo pero obviamente que todo el mundo se rió de esa situación y más de uno habla de que Argentina se tiene que ir del grupo de los 20 mientras que de Brasil todo el mundo habla maravillas aun cuando Brasil tenga posturas a veces muy confrontativas en algunos aspectos ahora además Brasil creció menos que Argentina en los últimos años y si tomamos la década del 90 y la década del 2000 juntos creció menos que Argentina como el producto bruto como lo señaló en un artículo reciente Lucas Diades sin embargo en Brasil hoy hay expectativas muy favorables y es muy bien visto en el exterior ¿cuál es la diferencia? Brasil mantuvo las reglas de fuego de su economía durante los dos gobiernos el de Fernando Ricky Cardoso y el de Lula nadie piensa cambiarlas Brasil respetó su compromiso con el exterior no declaró default no cambió la moneda de sus contratos tuvo problemas de crisis significativos y antes que nosotros y de gran magnitud sin embargo no desorganizó su economía y su sociedad como si la desorganizó Argentina eso hizo que si bien el crecimiento de la producción y de los ingresos en Brasil no fue tan alto en los últimos años como el de Argentina en Brasil creció mucho más que en Argentina la capacidad productiva es decir el producto potencial y se invirtió mucho y entonces se descubrieron nuevos pozos de petróleo y reservas de gas y y y y se desarrolló la agricultura como se había desarrollado acá en la década de los 90 se desarrolló ahora en la última década y todo eso es fruto de la estabilidad de las reglas de fuego y Brasil fue el gran beneficiario de la crisis argentina del 2001-2002 porque tiene una inteligencia una dirigencia muy inteligente a lo largo del 2002 cuando ellos estaban inmersos en el proceso electoral y Lula todavía no había sido elegido presidente Lula y además de Fernando Enrique Cardoso de Arminio Fraga de Pedro Marami también de Ciro Gómez que era el otro candidato a presidente se dieron cuenta que no podían permitir que en Brasil en la transición de un gobierno a otro pasara lo que había pasado en la transición de de la Rúa al gobierno de de Duarte a pesar de que los paulistas ponían presión para que Lula hiciera lo que había hecho aquí Duarte o algo muy parecido y además a pesar de que los discursos originales de Lula eran parecidos a los discursos de Dualde en la campaña electoral del 99 ¿qué es lo que pasó? Lula se dio cuenta que seguir el consejo que le daban los paulistas en ese momento que era de dejar que se devalúe más el real que aunque hubiera inflación pero que las tasas de interés fueran bien bajas y se resolvieron los problemas de deuda que tenían las empresas y el sector privado iba en contra de los intereses de los trabajadores y de los jubilados y del pueblo de de Brasil se dieron cuenta que una política inflacionaria provocaba un deterioro del salario real enorme y un desmejoramiento de la calidad de vida de la gente enorme de eso se dio cuenta Lula y se dio cuenta toda la dirigencia del Brasil por eso como además el Fondo Monetario no quiso que se reproduzca en Brasil lo que había pasado en Argentina porque ahí tomó conciencia de cómo en realidad había contribuido a la desestabilización de la Argentina le ofreció apoyo y ese apoyo del Fondo Monetario ayudó a que se comprometiera Lula a darle continuidad a las políticas enderezadas a mantener la estabilidad en Brasil la estabilidad de los precios es la estabilidad de los contratos y entonces Lula implementó políticas contrarias a las que le demandaba San Pablo San Pablo la gente de San Pablo o los industrialistas de San Pablo mantuvo alta las tasas de interés enderezó su política monetaria a metas de inflación cada vez más ambiciosas y por supuesto el crecimiento de la economía aparentemente fue menor que en Argentina porque cuando uno lucha contra la inflación y no se vale de la inflación para resolver transitoriamente problemas obviamente le pone ciertos frenos a la expansión de la demanda pero el producto potencial de Brasil fruto del buen clima de inversión y la demostración de que van a ser sostenibles los procesos en Brasil llevó a que los brasileños invirtieran mucho y entonces hoy la capacidad productiva de Brasil y las reservas que han descubierto en materia de energía el avance que han tenido en la agricultura en la ganadería y en toda la actividad industrial proyecta un potencial excelente además en un clima de estabilidad han podido hacer una buena política social porque en un clima de estabilidad sin inflación si uno endereza bien los subsidios a las familias y los liga a actividades que cuiden el capital humano de las familias más pobres obviamente produce buenos resultados eso no se puede hacer en un país que sigue manteniendo el desorden de la inflación como una realidad y que no tiene presupuestos y donde no hay discusión política racional de los problemas públicos que es la situación de Argentina yo creo que Argentina a pesar de que en el periodo de Kirchner aparentemente creció hoy Argentina está en una muy mala situación porque hoy tenemos una economía casi tan desorganizada como aquella economía de los 80 que fueron el objetivo de todo nuestro esfuerzo reorganizador la única diferencia es que por entonces teníamos hiperinflación y ahora todavía la inflación parece moderada pero tenemos los mismos problemas estamos enderezados tenemos prácticamente la misma desorganización de la economía que en aquella época y por lo tanto se va a necesitar un gobierno verdaderamente reorganizador de la economía y de la sociedad argentina que ya no puede ser este gobierno este gobierno ya no inspira ninguna confianza y cualquier si hiciera los anuncios correctos en materia económica la gente no le creería pero un próximo gobierno yo creo que tiene esa oportunidad y yo espero que la experiencia cuando se haga una comparación objetiva de lo que pasó en la década de los 90 de lo que pasó en esta última década y se haga también una comparación adecuada con la experiencia brasilera es posible que tengamos a partir del 10 de diciembre del 2011 un gobierno mejor preparado para reorganizar a Argentina volverlo a reinsertar en el mundo para mí es fundamental que Argentina vuelva a aparecer en el mundo como un país que trata de resolver sus problemas y contribuir también a resolver los problemas del mundo y hoy no nos ven así por lo tanto va a ser una gran tarea que va a tener un futuro gobierno porque si se crea esa imagen de Argentina en el exterior va a mejorar muchísimas las posibilidades de que haya o vuelva a haber una inversión modernizadora de la economía argentina déjeme tengo algunas preguntas que fue pasando gente del público no sé seguramente tenemos tiempo para una o dos como máximo una está relacionada con algo que usted mencionó usted dijo de las provincias era uno de los principales problemas y preguntaba alguien del público por qué no se puede resolver el problema de la coparticipación que es lo que da un poco incentivos bueno la coparticipación estaba bastante bien resuelta con la sucesión de pactos federales y en realidad yo creo que hubiese sido mejor avanzar en una dirección de que haya más responsabilidad de recaudación de las propias provincias por ejemplo la idea que alguna vez lanzó Juan Liach de dividir al IVA en dos partes una parte 10% cobrar lo que un impuesto a las ventas minoristas a cargo de las provincias y otra parte que sea puramente nacional yo creo que sería un mejor método para resolver el tema de la recaudación de las provincias comprometerla un poco más pero a las provincias hay que limitarle la posibilidad de endeudamiento sobre todo con el sistema bancario y hay que dotarla de la posibilidad de que tengan recursos adecuados para cumplir sus funciones y tiene que funcionar el federalismo ahora lamentablemente al meterse las retenciones y otros impuestos distorsivos sobre todo las retenciones y al descubrir Kirchner el valor político a pesar del tremendo efecto distorsivo económico que provocan porque le da la posibilidad de manejar discrecionalmente esos fondos dado que no son coparticipables ahora yo creo que se ha introducido un ingrediente que desorganiza la política desorganiza el federalismo y desorganiza la economía pero es un ingrediente que se está tornando indispensable para mantener el equilibrio fiscal con lo cual va a ser un ingrediente difícil de remover de la realidad de la Argentina y eso es una limitante muy grande para el futuro yo creo que hay que reconstruir un federalismo que le obligue a los gobernadores a asumir mucho mayor cantidad de responsabilidad de frente a la gente y que la gente pueda juzgar si el gobernador resuelve o contribuye a resolver los problemas que son su responsabilidad que son problemas muy importantes como educación salud seguridad justicia para el grueso de la población tengo una más déjeme leerla básicamente dicen que hay mucho agente que señala que usted a fines de los 80 que usted como uno de los que contribuye a que se produzca el proceso hiperinflacionario en Argentina a fines de los 80 por haber encabezado una supuesta gestión en Estados Unidos para cortar los créditos externos al gobierno de Alfonsín y querían saber cuál es su versión respecto a este tema bueno, eso es una mentira infame en el todo lo que yo dije y que circuló en el exterior y en el interior en esa época lo dije en el Congreso de la Nación y lo dije precisamente para evitar que hubiera un descontrol hiperinflacionario lo que yo dije por ejemplo es que en lugar de enderezar los recursos que estaba trayendo el Banco Mundial para financiar la apertura de la economía en un momento el gobierno era muy débil y la apertura de la economía no tenía ninguna popularidad además abrir la economía así en una condición en unas circunstancias inflacionarias y de desorganización de la economía como las que se daban en ese momento no tenía sentido que en todo caso eso iba a ser una tarea de un futuro gobierno que tuviera un plan que incluyera la apertura de la economía como ingrediente que lo que había que hacer en ese momento era entrezar los recursos que venían del exterior a obligar a provincias y nación a ser disciplinados fiscalmente en ese periodo que iba a ser muy difícil para lo cual había que involucrar a las provincias en la negociación en la negociación con el con el Banco Mundial esto yo lo dije en la discusión del pospuesto 1988 porque se discutió en el mes de noviembre de 1988 el presupuesto para el año 88 yo dije esto es una rendición de cuentas más que un presupuesto y como había lanzado el plan primavera con apoyo del Banco Mundial yo señalé y se lo dije a la gente del Banco Mundial se lo dije a su ruido y a todos y lo dije ahí en el Congreso que no se estaba atacando el problema más peligroso que era el descontrol fiscal de nación y provincia en esa transición que claramente iba a ser difícil algunos tomaron eso como que yo había boicoteado la consecución de financiamiento externo para la Argentina porque cuando fue de machinea en enero y habló con las autoridades del fondo y con banqueros en Polestrip entre las cosas que las autoridades del fondo y los banqueros le mostraron fue este diagnóstico que yo hacía de la situación que estábamos viviendo ahora de ahí a decir que le cortaron el crédito porque yo fui y lo gestioné es una mentira infame además el proceso hiperinflacionario se dio precisamente por los desajustes fiscales que había de la nación y de las provincias y sobre todo porque ya el gobierno en su debilidad perdió el control de la política monetaria y el plan primavera trató de implementar una política monetaria basada en la apertura del mercado cambiario con un dólar oficial y un dólar libre pero a partir de ese momento el banco central prácticamente estaba obligado a admitir todo el dinero que el gobierno requiriera para el financiamiento del déficit y bueno eso en contexto de un gobierno muy débil lleva inexorablemente a la hiperinflación lamentablemente tenemos que ir terminando antes del cierre les quiero recordar que este ciclo los ministros de economía y la democracia continúa el lunes próximo este ciclo es organizado por la escuela de gobierno y la escuela de negocios de la universidad de Itela continúa el lunes próximo con Roque Fernández para terminar le quería preguntar creo que la mayoría muchos de nosotros nos nacimos o nos criamos con la idea de que el desarrollo de la Argentina iba a ocurrir quizás esa frase de Duarte que estamos condenados al éxito y esto no ocurre como una pregunta más global ¿cuál cree usted que son las principales trabas al desarrollo económico social político de la Argentina? Yo creo que nos caracterizamos por cerrar en lugar de abrir oportunidades de inversión eficiente en la Argentina ¿cuál es la clave del progreso de China? China ha descubierto que con mucha inversión y sobre todo con inversión eficiente pueden incorporar tecnologías más avanzadas tanto para mejorar la calidad de vida de las familias y prestar servicios muy importantes por ejemplo para el cuidado de la salud y la educación como para hacer más eficiente la producción de bienes y servicios en general y buscan todas las formas de que haya inversión modernizadora de su economía y que se extienda las tecnologías más avanzadas o el uso de las tecnologías más avanzadas o la disponibilidad de las tecnologías más avanzadas tanto en temas de energía como de transporte como de comunicaciones como de informática en todo el espacio geográfico y en a todos los sectores de la población eso lo ha descubierto China y la estrategia de China pero en realidad es la estrategia de todos los países emergentes que progresan para eso no hay que cerrar sino abrir oportunidades de inversión no hay que crear trabas sino que en todo caso alentar esa inversión modernizadora nosotros a través de los impuestos distorsivos a través de las prohibiciones para comerciar interna y externamente a través del desconocimiento de los contratos y el incumplimiento de las obligaciones creamos un clima en el cual nadie está dispuesto a hacer inversiones que no se puedan recuperar en un periodo muy corto de un año o dos años entonces si no hay un ambiente en el cual pueda haber inversiones de esas que reditúan recién a los 5 10 15 años que pueden dar gran rédito pero que requieren periodos largos de maduración no vamos a progresar se ha dicho que ha crecido mucho la economía en los últimos años en los años de Kirchner para mi no es cierto la expansión de la demanda que determinó que aumentar el producto bruto en estos años es fruto de la inversión modernizadora que se hizo durante la década de los 90 en rubros como la energía los transportes las comunicaciones y sobre todo la agricultura y los sectores de exportación esa misma inversión que los brasileros hicieron por ejemplo en el sector agropecuario en los ya en los últimos años acá se hizo en los 90 y gracias a eso hemos tenido esta expansión de los ingresos reales y de la producción en lo que va de esta década pero no ha habido prácticamente inversión modernizadora miren el sistema de transporte no ha progresado sino que ha retrocedido hoy tenemos un sistema de transporte aéreo teniendo en cuenta el estado de los aeropuertos y de los servicios de las aerolíneas sobre todo de Aerolíneas Argentinas que es mucho peor en términos de calidad y también de extensión geográfica y de frecuencia que en la década de los 90 con todo lo mal que funcionó Aerolíneas privatizada pero proveía servicios que hoy no se prestan y para qué decirles en todos los demás aspectos de la de la infraestructura y en energía en energía no hemos avanzado en descubrir nuevas reservas y además están declinando los rendimientos en los pozos de gas de petróleo prácticamente está totalmente utilizada y se va deteriorando la capacidad de generación eléctrica no se ha invertido en el sistema de transporte y de distribución estamos estamos quedando atrasados en todos los rubros que son claves para la modernización y el progreso de una economía yo creo que tenemos que volver a crear un clima favorable a la inversión pero la inversión eficiente a la inversión que ayuda a modernizar la producción de bienes y servicios fíjense por ejemplo el plan Seibal tan importante para la educación y para que también la tecnología de la información llegue al ámbito de la familia que tiene el Uruguay acá no lo tenemos ni siquiera proyectado salvo en la provincia de San Luis y bueno en per cápita en China hay más computadoras que en la Argentina y hay más celulares que en la Argentina y la gente tiene más acceso a la informática y a las comunicaciones que en la Argentina lo cual es una una demostración de que nosotros nos estamos quedando muy atrasados en 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 los aspectos claves del crecimiento ¿cómo se resuelve ese problema? en lugar de cerrar y poner trabas a la inversión eficiente hay que abrir la mayor cantidad de oportunidades crear un buen clima de negocios no ser tan exagerado en la pretensión de extraerle todo excedente al sector privado y sobre todo no hacerlo a través de impuestos distorsivos no poner trabas al comercio exterior ni al comercio interior y y y crear seguridades para que quien firme un contrato a mediano y largo plazo sepa que se va a cumplir bueno muchísimas gracias aplausos 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 aplausos